Buenos días, voy admitiendo, gente, buenos días a todas y todos. Hoy iniciamos el cursado de inglés para la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología y en este grupo nos reunimos con estudiantes de las carreras relacionadas a la educación. Y hay otro grupo que en este momento está teniendo clases presenciales, que son estudiantes de psicología. Bueno, primero y principal les quería, bueno, me presento. Yo soy María Bernarda Torres, me dicen Berni, pertenezco a la Facultad de Lenguas, ¿sí? Y dentro de la Facultad de Lenguas hay un departamento que se llama Departamento de Idiomas Extranjeros con Propósitos Específicos, que en los que estamos profesores de inglés, de italiano, de francés, de portugués, en algún momento hubo también de alemán, y que damos idiomas para las carreras, distintas carreras de la universidad. Hay profesores en nuestro departamento y profesoras en todos los centros regionales que ahora tenemos, en todas las unidades académicas, ¿sí? Como para generalizar. Bien. Y nuestra particularidad es que en cada caso nosotros orientamos el idioma extranjero a la asignatura, o sea, a la disciplina, ¿sí? Entonces, en este, por ejemplo, no tenemos el mismo material ni compartimos muchas veces la misma metodología, de una carrera a otra. En el caso de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, el idioma extranjero no es una materia, ¿sí? Es un requisito, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene la materia con el requisito? Y que la materia está en la grilla del plan de estudios ubicada en un determinado año junto a otras materias, ¿sí? Y tiene, y antes hubo otras materias y tiene también algunas veces algunos requisitos para poder cursarla o para poder rendirla. Cuando es requisito, está fuera de esa grilla y es una condición o un requisito, justamente, como lo dice la palabra, para obtener el título. Entonces, lo pueden hacer en cualquier año de la carrera. En la Facultad de Ciencias de la Educación, lo único que se pide es que tengan aprobado el primer año, ¿sí? ¿Por qué? Para poder trabajar con la especificidad. Es decir, para poder dar los propósitos específicos, ¿sí? Que tengan conocimiento ya de algunos temas. Porque esto es una de las características, o sea, algo que facilita y con lo que nosotros contamos ese conocimiento amplio de la disciplina para poder avanzar en los estudios, ¿sí? Este tema me han consultado muchos y muchas antes de comenzar las clases porque en algunas carreras de educación siempre hay una materia de primer año que creo que es historia que no es la que se rinde en primer año, ¿sí? Entonces, eso dificulta la inscripción en el siu guaraní. Bueno, por lo menos hasta el año pasado, y hasta ahora también me lo dijeron que sigue, a partir de la pandemia, ese tema de formar parte del cursado se le da un plazo y el año pasado fue hasta la mesa de septiembre. Entonces, es como que la inscripción sigue abierta hasta septiembre en el siu, ¿sí? Si no está en el siu, no se puede tener en cuenta lo que hizo. Entonces, tienen tiempo de completar ese año hasta septiembre. Y ahí se entrega a los profesores la nómina de cursado completa, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que van a empezar a cursar en septiembre? No. O sea, para que ustedes estén inscritos en septiembre en la nómina, tienen que haber cursado todo el año. Por lo tanto, yo los tengo, a esas y a esos estudiantes van a estar en mi lista, aunque no estén en el siu, ¿sí? Y ahí voy haciendo el registro de las notas, de mis anotaciones en la participación de clase o en cómo va el desarrollo de cada una o de cada uno, ¿sí? Y entonces ahí, cuando yo tengo la nómina de cursado, ahí sí, solamente me puedo centrar en pasar la nota, en guardar la nota y todo esto, a quienes hayan regularizado ese primer año. Vamos a suponer que no pase esto, que no puedan rendir, que no les vaya bien. Bueno, puedan rendirlo como libre en cualquier momento. El tema es que, bueno, como libre yo, o sea, eso de guardar nota, de promocionar, eso no lo puedo hacer. Por supuesto que si esta persona cursó todo el año, aunque estaba fuera de la nómina y se presenta al examen, es una persona que yo ya tengo un registro, por supuesto, ¿sí? Y sé cómo estuvo, si se presenta por lo menos ese año, para rendir libre. No es lo mismo que alguien que la conozca el día del examen, ¿sí? O que algunas clases anteriores. Bien, bueno, esto creo que ahora yo voy a dar toda, voy a presentar la materia en esta primera parte de la clase y ahí van a surgir dudas y me van a ir consultando, así porque a veces me consultan la misma pregunta muchas personas, ¿sí? Entonces, traten de hacer las consultas en los foros o en algún espacio que sea compartido porque de esta manera también voy a respondiendo, en una respuesta respondo a muchas personas, ¿sí? Bien. Ahora, bueno, no sé si quieren hacerme alguna pregunta ahora, antes de seguir con la presentación. Porque todavía estoy, estoy, está entrando gente. Esto está grabado, así que toda esta primera introducción que hice, la van a ver después cuando publiquemos. Leila Saez quiere hacerme una pregunta. Sí, Leila. Sí. Profe, yo quería preguntar si todas las clases van a ser virtuales o vamos a tener presencial también. En realidad, este grupo de educación son todas virtuales. ¿Por qué? Porque en este grupo hay estudiantes del semipresencial, ¿sí? Entonces, el año pasado, por ejemplo, tenía varias personas que no residían acá en la región. Y tomaban clases desde otros puntos del país. Entonces, este módulo por eso tiene esta característica. Antes, esos grupos no tenían posibilidad de cursar. La única posibilidad que tenían era de rendirla libre. Entonces, lo que hacemos es que este grupo de educación, las clases son, todas las clases son virtuales y grabadas. Y se comparte todo el material y todas las clases, ¿sí? Y se toma asistencia solo los martes. ¿Por qué? Porque, eso después ahora lo voy a repetir, porque lo tengo acá en las diapositivas. Pero porque justamente al ser requisito y ser de distintas carreras también, o estar en distintos años, aunque sean de la misma carrera, no están cursando las mismas materias y no tienen la misma disponibilidad de horario. Esta materia tiene una carga de 6 horas en total, ¿sí? Que la vamos a hacer de 5, porque la tenemos dividido en 2. O sea, en general va a ser 5 y a veces 6, cuando en algunas clases especiales. Pero a veces llegar a 3 horas se hace difícil, ¿sí? Entonces, una parte es de tareas. Pero dispusimos que un día, ¿sí? Los martes, ese día se toma asistencia. Y donde eso se tiene en cuenta para una de las condiciones de cursar, ¿sí? Y aparte, también las clases son distintas. Uno las va pensando distinto cuando es la clase en que se toma asistencia. Si se presenta un tema, por ahí uno lo organiza para que se presente el martes, ¿sí? Y tal vez el jueves se haga más práctica. Entonces, a ustedes, en el caso de tener un grupo como tengo ahora, ahora tengo 40 personas, para coincidir un día, bueno, es difícil, pero tal vez se pueda. Pero para coincidir los dos, ahí se hace más difícil, ¿sí? Entonces, por supuesto que se espera que, y les digo, les beneficia, si pueden venir martes y jueves, si pueden asistir. Pero, bueno, la situación, la vida, los trabajos, el estudio, hace que uno no siempre pueda hacer lo que más le conviene o lo que quiera, ¿sí? Sino que se tiene que adaptar. Había casos de personas que justamente el martes el que tenían ocupado y el jueves podían cursar. Bueno, lo tendremos en cuenta, ¿sí? No lo voy a hacer para todos, pero, o sea, lo vamos a tener en cuenta. Y eso va, vamos también teniendo distintas consideraciones a medida que avanzamos en el cursado, ¿sí? Entonces, de acuerdo a, también a cómo van, cómo van participando, cómo van con la materia, uno va contemplando las distintas situaciones que se presentan. Sí, Sabrina. Hola, profesor, buen día. ¿Sabe que yo había mandado un correo a las dos profesoras de inglés, sería? Sí. No me acuerdo si era usted, me parece. Sí, puede ser. Porque yo quería hacerla libre, pero solamente podrías los jueves, porque los días de hoy curso. Claro. Sí, creo que estaba respondiendo recién por vos, en ese caso. No respondimos todos, todos, porque ya les decía, digo, bueno, esperemos el día de clase, porque eran muchas las consultas de las dos carreras y a veces era la misma, ¿sí? Claro. Sí, las clases van a estar grabadas, vos no vas a tener en ese sentido problema. Y en cuanto a eso, lo vamos a ir considerando, ¿sí? Lo vamos a ir viendo, cómo vas avanzando y, bueno, en su momento lo tendremos en cuenta, ese porcentaje de asistencia tuyo en los jueves, ¿sí? Buenísimo. Bien. Y en cuanto al material, porque yo tengo entendido que es diferente de lo que vamos a ver nosotros, yo por lo menos que voy a rendir libre. No, el tema de los libres, los libres preparan la materia solo, pueden venir a consulta, ¿sí? Hay una aula pedco y un grupo de Facebook que es para estudiantes que la quieren rendir libre a la materia. El material no es que es distinto, ¿sí? Las clases son abiertas. Además, en el caso, si vos ya decís que la vas a rendir libre, o sea, el tema de la asistencia no lo tengo en cuenta, entonces. Porque si vos querés rendir libre, no tiene ninguna condición como todas las materias, ¿sí? O sea, vos podés, las clases son libres y abiertas, pueden venir todo el mundo, pero yo me voy concentrando en quienes están cursando la materia, ¿sí? Sí, yo creo que la voy a hacer libre. Claro, entonces, bueno, no te hagas ningún problema por el tema de jueves, pues el martes y jueves las vas a tener. También ya están disponibles las del año pasado, así que si vos querés ir adelantando y eso, ahora pongo acá el grupo de Pedco y de Facebook de Libres para que lo copies al link, porque, como les decía, como somos de, bueno, el de Libres está, creo, en Pedco de Ciencias de la Educación, pero el de Regulares, el aula Pedco, a ver qué dice, el aula Pedco de Regulares está en la Facultad de Lenguas, ¿sí? Por eso les doy directamente el link. A ver, el de Libres. Acá te pongo en el chat. Una cosita que les fui diciendo al principio, y ahora les repito, que se anoten en el chat, yo después recupero el chat, para hacer esa lista que les decía, más allá de los que estén en el cielo mismo, voy constatando quiénes están, quiénes no, yo les voy diciendo también para que ustedes sepan, que alcanzo, a veces no coincide lo que ven ustedes con lo que veo yo, y si hay algo que solucionar, y este es de alumnos libres, ¿sí? Ahora les doy el otro, que ya estaba puesto, pero, y así hago mi lista, y a partir de ahí es el tema de la asistencia. Acá les digo el de, esto todo lo vamos a repetir, seguro, porque ahora lo tengo en la diapositiva, pero, ya veía a través de los mensajes que había mucha ansiedad, así que, el grupo de Facebook con el que más estamos en contacto es el actual, ¿sí? A veces nos llegan los mensajes de otros Facebook, este que les puse acá es el de ahora, y ahora les voy a decir cuando presente la materia, por qué tenemos un grupo de Facebook. Eh... 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 A ver, ¿dónde lo tengo? 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 Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hacer una introducción justamente a la materia, vamos a hablar sobre la situación de este año, ¿sí? La organización de la materia y el material. Y después vamos a hacer, también vamos a ver desde qué lugar vemos inglés, ¿sí? Desde qué lugar se toma. Bien, entonces, esta materia inglés es y se llama idiomas extranjeros, ¿sí? Y ahí tienen para elegir italiano, francés o inglés, ¿sí? Del aprendizaje de una lengua, el aprendizaje de la lengua se divide en cuatro habilidades, ¿sí? Que tiene que ver también con la adquisición de una lengua, en la lengua madre también, ¿sí? En la adquisición de una lengua madre también podemos encontrar en ella que esas habilidades, las habilidades de la lengua pueden ser cuatro. Una es, la primera que uno desarrolla es la escucha, ¿sí? Después que la niña o el niño está un tiempo escuchando, al principio es un ruido, después comienza a ver que esos sonidos tienen un significado, comienza a producir, que sería el habla, ¿sí? Y ya entrados los seis años, comienza o antes comienza su etapa de alfabetización, ¿sí? Y entonces en esa etapa se desarrollan habilidades de la lengua, pero relacionadas a la lectura y a la escritura. Bien, en nuestro caso, que esta es una segunda o tercera o cuarta lengua, es una lengua distinta, nosotros nos vamos a, lo que urge a las carreras de ustedes es conocer inglés justamente para la actualización, para la participación en congresos, en revistas académicas, para, en el caso que tengan que hacer tesis, para hacer su, preparar su proyecto de tesis y hacer un estado de la cuestión, para mantenerse actualizados, porque inglés, de la manera así académica, que tiene, bueno, ciertas particularidades y va más allá de qué lugar se hable, es como que la lengua en que la ciencia mayormente se comunica. Entonces, muchas veces, aunque el diálogo sea entre profesionales de la misma lengua, el medio en que se van comunicando es en inglés, ¿sí? Y por eso lo necesitan. Entonces, en un año nosotros nos centramos en esa habilidad. O sea, no van a pronunciar en inglés, no vamos a hablar en inglés, no van a escuchar en inglés, sí, sí, simplemente mi pronunciación o algo particular, pero nos vamos a centrar en la lectura. Y en la lectura no de cualquier cosa, no de cuentos ni de publicaciones que tengan un lenguaje coloquial, sino en una estructura que es de textos académicos. Esos textos académicos pueden ser artículos de investigación, pueden ser de divulgación científica, ¿sí? Y tienen una determinada estructura y un determinado vocabulario, ¿sí? Bien, en este caso, los destinatarios de este grupo, como les dije, es el grupo de todas las carreras de educación. Entonces, está profesorado a nivel inicial, profesorado en enseñanza primaria, profesorado en ciencia en la educación, licenciatura en ciencias en la educación. No sé si me olvido alguna más. ¿Está bien? Bien. El equipo de trabajo va a completarse. Luciana Pesutti, la profesora adjunta, a la que también pueden consultar, ella va a estar los martes asistiendo a consultas presenciales en el aula 6, ¿sí? Este es su mail. Estamos las 2, trabajamos juntas. Yo soy la que estoy a cargo de los 2 cursos, ¿sí? Pero estoy frente solamente al de educación, ¿sí? Pero soy la docente responsable de este diseño de trabajo en equipos, en 2 grupos, con cierto material y de todas maneras. A este equipo se va a sumar un ayudante que ya concursó, pero de la que no puedo dar datos porque todavía no se trató en el consejo directivo, ¿sí? Pero a mediados de abril se va a sumar una ayudante de primera, ¿sí? Así que, bueno, ahí también tenemos otro apoyo y otras clases de consulta que ella va a brindar. Bien, bueno, la situación actual, creo que todos sabemos, en la universidad es crítica, ¿sí? Lo cual nos tiene continuamente en alerta de medidas de fuerza, de acciones a tomar. Y, bueno, el presupuesto insuficiente, ¿sí? Supuestamente es hasta abril. Un montón de investigadores que quedaron sin trabajo. Bueno, hay una situación realmente tal vez similar a otra época, pero, bueno, muy acelerada en su gravedad, ¿sí? Por otro lado, también estamos inmersos en una crisis política y eso hace que tengamos medidas de fuerza, como fue que esta primera clase, en vez de ser el jueves pasado, es hoy, por ejemplo. Ante eso, no sirve el grupo de Facebook. Yo tampoco, o sea, mucha gente no usa Facebook y dice, yo no tengo Facebook. Es una opción, no es obligación. El tema es que, ante cualquier situación inmediata, que puede ser un tema de que me quede sin internet o alguna de ustedes o pase algo, que cambie el link, que no funcione el aula, cualquier situación que estamos condicionados por la tecnología o por las situaciones que estamos viviendo, el mensaje del grupo de Facebook sale inmediatamente, ¿sí? En cambio, el de PEDCO, por ahí, no tiene la misma rapidez. En cuanto al material y todo, el aula oficial es la de PEDCO. Y ahí está mejor organizado todo lo que sea formal y las clases y eso también van a estar ahí, pero también las vamos a sumar a Facebook, ¿sí? Que, si bien no queda dispuesto de la misma manera que el aula PEDCO, sí, uno puede ir a archivos, y ahí tiene los archivos de, en PDF, que son los de las clases, y también los links, o sea, puede encontrar el material que vamos compartiendo. Los compartimos en los dos espacios, ¿sí? Pero ante cualquier situación o consulta, el grupo de Facebook es inmediato, ¿sí? Entonces, por eso les decimos que se sumen a ese grupo que hay compartido. Entonces, bueno, justamente para mejorar el tema de la comunicación. El tema de las otras redes no nos permite disponer del material de la manera que lo tiene Facebook, que en el sentido de, justamente, de compartir o poder uno acceder, por un lado, a los archivos, ¿sí? No tiene la misma dinámica. Por eso es que lo hicimos así, está abierto, así que entran y salen cuando quieran. ¿Cómo nos organizamos? Bueno, acá lo tenemos. De 8 a 11 sería el espacio. En realidad, nosotros nos quedamos hasta 11 y media, ¿sí? Porque le sumamos a, justamente, a los casos, a la clase, terminar la clase y quedarnos en consulta, ¿sí? O entrar alguien que va a rendir libre y ya sabe que la profesora está ahí, se engancha con algo de la clase y después hacemos la consulta. A estos horarios de consulta se van a sumar otros horarios de consulta en otro momento. Posiblemente a la tarde, porque nos pasó que este año en el verano pusimos el, o en el mediodía, porque por el tema de que en el caso de que trabajen, a veces tienen un espacio al mediodía como para almorzar y si tienen que hacer alguna consulta, tenemos, vamos a tener este y que ocupe un poquito de la tarde para atender todas las necesidades, ¿sí? Bueno, esto es lo que les dije hoy. Los martes se tomará asistencia. En el caso de educación, todas las clases son virtuales, ¿sí? Y en el caso de psicología, los martes son presenciales y también ahí tienen la consulta de las clases presenciales. Bien. Acá ya tienen, y en el programa, que yo antes de empezar la clase ya lo subí, lo compartí en el grupo Facebook. Si lo buscan, lo van a encontrar. Están ya las instancias evaluativas, ¿sí? La materia es anual porque si bien solo nos concentramos en la lectura, se necesita ir madurando las estrategias y las habilidades, ir adquiriéndolas, haciéndolas más automáticas para poder llegar a fin de año y estar frente a un texto académico en inglés y poder ir comprendiéndolo simultáneamente y muchas veces sin ni siquiera el diccionario, ¿sí? Entonces, para lograr eso, para que ustedes tengan esa habilidad, no es algo que podemos acelerar ese proceso, sino que, como todas las habilidades, lleva un tiempo para ir adquiriéndolo y nos lleva un año. Entonces, la materia es anual. En esa materia anual, la primera etapa es fundamental, ¿sí? El primer cuatrimestre marca la diferencia. Y hacemos una, les damos muchos tiempos porque no todo el mundo tiene, se da cuenta de cómo ir trabajando con la lectura en el mismo momento, ¿sí? Entonces, nos tomamos un tiempo hasta mayo, hasta mediados de mayo, para hacer una primera evaluación de, principalmente, la premodificación de la frase nominal, ¿sí? Principalmente es eso. Y si llegamos, sería la frase nominal completa. ¿Qué es frase nominal? Es una frase sustantiva, o sea, un título, el índice de una revista académica. ¿Por qué centramos en esta parte? Porque es la parte que es más diferente del inglés y del castellano, ¿sí? Nosotros tenemos en castellano, cuando una niña o un niño comienza a leer, comienza, a veces no está concentrado en el significado, pero sí, si lo hiciera, va a ir leyendo una palabra, luego la otra, y ahí va armando sentido, ¿sí? En cambio, en inglés, en el texto académico, si vamos de una palabra atrás de la otra, no va a tener sentido lo que vamos leyendo. Vamos a tener que ir tomando bloques y haciendo distintos movimientos. Vamos a tener que ir para atrás, después retomar a donde estábamos, seguir leyendo, volver para atrás, ¿sí? Entonces, esa es la parte más difícil, de ir también adiestrando el ojo a otra manera distinta de leer, ¿sí? Entonces, todo ese primer cuatrimestre vamos a estar trabajando con la frase nominal y en el mes de junio vamos a ir incorporando más ya oraciones más completas y textos simples, pero lo vamos a dejar madurar en el receso, ¿sí? Entonces, recién, cuando retomamos las clases, el 20 de agosto, ahí tenemos otro parcial con ya textos simples, ¿sí? Que sean párrafos y demás, donde vamos a ir trabajando las frases verbales y otros elementos, otros componentes de la oración y del texto. Y al recuperatorio, el 3 de septiembre. Y, por último, cuando ya tenemos más avanzados ciertas frases más complejas, desde lo gramatical y también desde el vocabulario, para fines de octubre vamos a tomar el último parcial. Las personas que vienen promocionando, el 22 de octubre, ya tendrían la materia aprobada, ¿sí? Las personas que vienen aprobando los parciales. Si a alguien no le va bien el 22 de octubre o no puede venir a esa evaluación, el recuperatorio es el 5 de noviembre, ¿sí? Y al final hay un trabajo final de promoción, ¿sí? Que no es más que un encuentro, una charla donde se trabaja, donde ustedes preparan y toman ese análisis de las habilidades y de cómo pueden trabajar un texto, cómo abordar un texto desde distintos aspectos que se fueron durante el año. Una presentación de cada uno en grupo, ¿sí? Así que esto serían las evaluaciones. Entonces, para aprobar el cursado en condición de regular, en el caso de que no puedan asistir y asistan solamente a los parciales, lo que tienen que hacer es aprobar los 3 parciales con una nota igual o superior a 4. Ahí estaría aprobada la materia, ¿sí? Y tiene que rendir examen final, ¿sí? Con un 4. Para ese examen final, se les va a tomar un texto donde ustedes tienen un tiempo para verlo y después van a pasar a leer la versión en castellano y les hacemos algunas preguntas. A diferencia de los libres, en este caso tenemos en cuenta el cursado, nos fijamos cómo fue, compartimos con el jurado cuál fue el desarrollo de esta persona, qué notas se fue sacando, cómo fue su participación, y eso influye en la nota, ¿sí? Bien. Pero lo más interesante es si pueden promocionar la materia. En ese caso, a los 3 parciales o sus respectivos recuperatorios, tienen que sacarse una nota igual o superior a 7. ¿Por qué digo o sus respectivos recuperatorios? Si alguien no puede venir al parcial y viene al recuperatorio, se saca 7, está en condición de promocionar. Si alguien rinde el parcial, se saca menos, pero es porque tuvo un mal día y pide permiso para rendir al recuperatorio, para levantar la nota, y en el recuperatorio levanta la nota, también está en condiciones de promocionar. Porque más que nada esto pasa en el primer parcial. A veces hay mucha diferencia, a veces no les va tan bien en el primer parcial, y después ahí se dan cuenta, después de la evaluación, y ahí repuntan y comienzan a engancharse con las materias y terminan con una muy buena producción, ¿sí? Entonces esos tiempos se los damos, ¿sí? Aparte de eso, tienen que tener el 60%, porque yo esa nota, ese trabajo que ustedes después presentan, tiene que ser de una persona que yo haya más o menos seguido su proceso para dar la promoción, si no tendría que estar con un jurado evaluador para tomar un examen final. Para que yo pueda cerrar una nota y junto con el ayudante, que podamos cerrar esa nota, necesitamos cierta frecuencia en las clases, por lo menos de los martes, un 60%. Ese 60% lo vamos a tomar por cuatrimestre, ¿sí? Entonces, bueno, el primer cuatrimestre cerramos la asistencia y les voy diciendo cómo van, y en el segundo otra vez tomamos la asistencia. Y en este caso, el trabajo final de promoción, que es una nota igual o superior a 7, es ustedes presentar en grupo un texto que yo les puedo sugerir, si no encuentran, o ustedes pueden buscar y presentarlos desde su perspectiva cómo abordarían todo lo que encuentran en ese texto. Un texto breve, ¿sí? Entonces vamos recorriendo lo del año, ustedes van presentando, ustedes lo presentan, lo presentan en general con una diapositiva, ¿sí? Y van contando cómo lo analizaron, de qué se trata, bueno, primero cuál es la fuente, de cuál es el tema y qué elementos lingüísticos encontraron interesantes como para hablar. Termino acá y te doy ya la palabra. Y la materia libre, que acá estaba el caso de una compañera que consultó recién, bueno, los exámenes son presenciales, es similar al examen de regulares, aunque se indagará con mayor profundidad sobre los contenidos de las materias, ¿sí? Porque el examen libre se toma ese examen, ¿sí? Uno puede decirle al tribunal, bueno, en realidad esta alumna yo la conozco, tengo estos registros, tuvo que abandonar, o pasó esto, pasó lo otro, y también eso puede, en cierta manera, condicionar, ver la situación del momento, pero si no se toma ese día. Y para esto, para presentarse libre, nosotros en las consultas siempre atendemos muchos casos de estudiantes que rinden libre, y hay videos y prácticas y exámenes parecidos, y la idea es que en la clase de consulta no digan, no entendí nada, o que pretendan que uno le dé la clase, sino justamente es de consulta. Entonces dice, yo estoy haciendo la materia, o así lo mismo para regulares o condicionales. Hice este ejercicio y lo hice de esta manera, pero tengo dudas de si está bien. Entonces ahí lo corregimos y podemos ver en particular a ver qué es lo que te está pasando, qué es lo que nos está entendiendo. Tal vez yo me dé cuenta de algo que les esté pasando a ustedes o decirles, no, no te sientas insegura, vas bien, tal vez lo que te falta es esto, ¿sí? Entonces para eso son las clases de consulta. Bien, entonces, nosotros en las evaluaciones tomamos, trabajamos con textos auténticos y en el cursado también, es decir, no trabajamos con un material que sí lo hay, que es, está adaptado para las clases de inglés con esa habilidad, ¿sí? De esta especialidad. Sino que son textos que ustedes van a tener que consultar en el caso de hacer el, de preparar el estado del arte, de su tesis, en el caso de tener que investigar un tema para una materia. Son esos textos que están publicados en revistas académicas o en libros de la especialidad que están centrados desde la especialidad, desde la especificidad del campo de estudio, no desde adaptado, un poquito más fácil contado para que alguien que no, que no sepa inglés, ¿sí? Entonces con las dificultades nos vamos a encontrar desde el primer día. Bueno, la modalidad, en el caso de psicología, es escrita y presencial para los parciales y recuperatorios. Y en el caso de educación van a ser orales y para todos los exámenes y el trabajo final integrador. O sea, ¿por qué lo hago esto? Creo que acá también hay, justamente por lo que les decía, que tenemos estudiantes que no están residiendo en la región. Entonces pidieron que la modalidad de examen también sea la misma que la del cursado o de esa dificultad de trasladarse. Entonces, bueno, nos fuimos adaptando a esto. Esto lo repetimos porque siempre consultan, no se pedirá que hablen o pronuncien en inglés. Todas las evaluaciones se dan en castellano, traducción y fundamentación gramatical, si queremos simplificar de qué se trata. El material es muy similar al año pasado porque ya el año tenemos algunas ganas de cambiarlo, pero siempre se respeta que dos años se repita el material y el modelo de programa y después se hagan cambios. justamente, bueno, para esta, así que este lo único que hice es incluirle los textos a, si había algún texto lo incluía dentro de, del material porque tenemos el cuadernillo y también ya les compartí el material de donde sacamos los textos auténticos que bueno, para generalizar en educación lo sacamos de un texto de la UNESCO, ¿sí? El aula PEDCO que yo les dije para matricularse y ahí también, ahí sí es obligatorio porque algunas de las evaluaciones van a ser a partir de cuestionarios que están disponibles ahí, en el aula PEDCO, ¿sí? Entonces, en general, la primera evaluación la tomamos desde, desde PEDCO. Así que ahí es importante que esté el matriculado. Y en el grupo de Facebook es más que nada para las, la comunicación y también para alguien, algunas personas les resulta más fácil acceder al material. Bien, en cuanto a esto ya estaría y ahora sí atiendo las consultas después pasamos a la segunda parte de la clase. Sí, Anabela me levantó la mano. Hola, profe, buen día. Buen día. Dos consultas para hacerle. Yo voy a rendir libre también. Tengo la consulta. En los parciales, en los libres, ¿podemos participar? para ver cómo es la idea para ir preparándonos y la segunda pregunta es el cuadernillo ese que ya está subido que dice 20, 24. Entiendo que es para los regulares, los libres también lo podemos usar o... Mira, el libre se presenta solo, o sea, se prepara solo, no puede usar ese cuadernillo, puede usar el de otro año, lo que sea, nosotros tomamos un examen y no le tomamos del cuadernillo, pueden usarlo de acá, no ha cambiado demasiado en cuanto a al modo de tomar o de encarar la materia, ¿sí? Por ahí está organizado distinto, o sea, pueden usar el que quieran, no hay problema. Así que eso no hay problema. El programa se repite el de este año similar al del año pasado, ¿sí? Así que en eso tampoco. En cuanto a los exámenes y no, lo que sí le podemos dar es un examen, o sea, que lo hagan solos y después que lo puedan corregir porque hacemos una corrección en la clase, pero nosotros antes de tomar un examen, nosotros damos como dos semanas antes ya empezamos a practicar el modelo, ¿sí? Entonces ahí estás en prueba de examen a ver cómo es. Nosotros hacemos esa simulación de situación de examen. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que la instancia de examen simplemente sea para resolver una determinada situación lingüística y que la consigna no resulte confusa ni que sea algo que lo sorprenda, ¿sí? Que ese no sea un obstáculo. Entonces siempre antes de un parcial tienen como tres o dos o tres ejercicios o clases con simulaciones de situación de parcial. Ahora, si vos no estás en la lista, si vas a estar como libre porque ya decidís que no vas a estar en la clase y que vas a estar como libre y la verdad que a mí me cuesta mucho organizar. Si fuese escrito tal vez no habría tanto problema, pero vos pensá que si se suman un montón de estudiantes libres es un montón de tiempo que me quita de armar estos grupos, ¿sí? Entonces me resulta bastante difícil. Sí podés asistir a la consulta y decir, bueno, yo hice esto a modo de examen y lo hice de esta manera y ahí te podemos decir. Pero si no, la verdad que la dinámica de hacerlo todo virtual es bastante complicada y si se suman estas particularidades no las voy a poder abordar porque tampoco tengo, en realidad, nuestra idea era que fuese las instancias evaluativas fueran presenciales. Tampoco tengo tantos elementos como para bloquear una página y decir, bueno, lo que estamos viendo es realmente lo que está, o sea, vamos a ver este año qué dispongo de la tecnología para que la evaluación de un lado y del otro uno esté tranquilo, se suman los problemas de conectividad y sumarle más gente me complica. Así que no sé si lo podría hacer por el momento, lo que sí, las evaluaciones son para los que cursan regular o la instancia para promoción. Bueno, gracias, profe. De nada. Bien, yo les conté algo que lo quiero repetir ahora en la grabación porque creo que no está en la grabación, es que cuando alguien dice que se lo va a rendir libre, lo puede rendir en cualquier año aunque esté anotado en el cursado, yo tengo un registro de quienes se anotaron para cursar, pero a ese registro yo le voy a sumar los que vengan a clase y seguiré ese registro hasta que en septiembre, octubre, me den la nómina definitiva de cursado porque se espera hasta la mesa de septiembre a que aprueben generalmente es la materia historia o puede ser otra materia de primer año. Si en ese momento no lo aprueban a esa mesa, ahí no quedarían en la nómina y ahí yo no podría tener en cuenta lo que cursaron en el año. Ahí sí ya me quedo con la nómina de cursado, porque no tengo permitido ni guardar notas ni nada. Por supuesto que si es una cara conocida en el examen como libre no es lo mismo que alguien que conozca en el mismo en ese momento. Pero eso no lo puedo garantizar el tema de quién es o cómo va a ser la nómina final de cursado. Por eso es que le estaba pidiendo y que fueron anotándose ustedes en el chat para armar la lista y de ahí tomar la asistencia. ¿Sí? Bien. Cristina Jaramillo levantó la mano. Sí, Cristina. Hola, profe. Buen día. Buenos días. Me quería hacer una consulta con respecto a la horario y me tengo que retirar a las 10 hoy porque quedo turma del médico. ¿En cuanto a la asistencia era? La asistencia yo tomo la asistencia en general las clases van a terminar 10 y media más o menos porque se hace si bien vamos trabajando en clase vamos mechando parte de 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 contenidos con práctica con corrección tratamos de hacerlo más o menos posible menos posible generalmente la clase más o menos 10 y media o unos minutos más ya termina ¿sí? Si alguien se tiene que retirar no hay problema a no ser que se retira los 10 minutos y bueno ahí tiene ausente ¿sí? Si entra y sale ¿no? Pero si no no hay problema se tiene que retirar antes. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Buen día, profe. Yo. Sí. En mi caso yo le había escrito le envié un email que me tengo que retirar también pero o se acuerda que yo le había dicho que tengo clase presencial en la facultad y me tengo que ir como a las 9 y media porque tengo clase a las 11 así que me tengo que retirar a esa hora de la clase bien pero si yo sí voy a cursar regular y estoy anotada en el CIO y todo bueno bueno sí sí la clase después lo que sigue de la clase queda grabado ¿sí? soy muy puntual si ven que yo para 8 menos 10 siempre vuelvo a publicar para que se enganchen más rápido en el grupo de Facebook y digo ya estoy en el aula entonces cuando entro al aula ustedes en el grupo de Facebook van a decir ya está y si alguien también quiere consultarme algo antes o también me pasó el año pasado que de los lugares en que estaban cursando tenían muchos problemas de conectividad a partir de las 8 y media de la mañana entonces las instancias evaluativas las tomábamos a las 7 y media para asegurar eso bueno eso no tengo problema así que bueno si tienen algo en particular alguna situación que les pase ese día y quieren contármela antes yo siempre 15 o 10 minutos antes ya tengo abierta el aula también para que me consulten o si es necesario antes también ¿sí? así que no no se hagan problema por eso bueno gracias profesor de nada ¿algún otra consulta? bueno lo que vamos a hacer ahora vamos a a compartir a ver si es esta no bien ahora comparto otra vez no a ver ahí lo pongo presentación a ver qué me está pasando ahora voy a compartir ahí así me deja bueno me está dejando compartir no sé por qué no me deja compartir esta parte voy a cerrar este archivo bueno no no puedo pero no no estoy no estoy pudiendo a ver qué me está pasando a Cristina me querías hacer una pregunta no honesta no padre debes otorgar los permisos necesarios sí no sé cuándo lo saqué al permiso A ver, ¿dónde estoy? Actividades, controles y organizador. Compartir la pantalla. Me tienen que dejar. Ahora, como de manera de... no sé. Bueno, tengo que compartir una pantalla y no me está dejando. No sé en qué momento la cerré. A ver acá. Me dice que me deja compartir. Permitir... Bien. Compartir la pantalla. A ver, ahora sí me deja. Ahí la están viendo, ¿no? No, no, no sé por qué. Más opciones. Solución de problemas de ayuda. Configuración. A ver acá. Para el micrófonos general. Bien. A ver. A ver. Está en la pantalla. Bueno, vamos, voy a pausar la grabación. Así no queda tanto grabado. De tener la grabación, después retomo. Y esperemos un cachitito que consulto a ver cómo hago para... Sí. Gracias.